Pues eso ha empezado así, doctor Alfonso Morales, León Magadán, amigo de Televisa Deportes Juventud Guerrera se fue sobre el negro Casas, doctor Pues vámonos, vámonos a la lista de lujo de la televisión mexicana, seis figuras Sobresalen los técnicos con mayor fulgor, con mayor relevancia Mejor ubicados en el plano estelar, ciento por ciento técnicos Bien ubicados sobre el terreno de juego, doctor Sí, Magadán Pues los rudos están bien ubicados, pero sobre el tapiz Ahí los tenemos a estos hombres atacando fuerte, ahí está el de la Merced Ya está, parece canción pisando fuerte, Magadán Amables amigos, aquí tienen al mero, mero chido de la Meche Aterrizando al extraordinario Black Warrior Ahí está Zumbidovsky, cuyo uniforme trae unas iniciales VIP con B grande Dice, buen ingreso por persona Ahí está el negro, cuatro cuarenta casas Dos tandas, tres pirámides Y veinticinco deudas a tendajones en los alrededores de sus casas Bueno, Magadán ha acabado con la reputación del negro cuatro cuarenta Desde que lo denostas no ha visto la suya Así es doctor Alfonso Morales Pues buen equipo, buena organización, buena coordinación de los rudos En esta primera caída, Leo Una primera caída donde se han visto devastadores Aquí viene rápidamente Juventud Guerrera y Zumbido Remata al Black Warrior Que ya está prácticamente derrotado Bueno, Rangel muy cerca Pela los ojitos Viene con este movimiento de Frankenstein Oye, óyeme, óyeme, nada más Son gandallones estos Magadán lo trazó Todo de qué se trata Se trataba de... ¡Ay, tortas! Ganaron los rudos En una confrontación que dejó excelente sabor de boca Bueno, debe hasta en un multinivel, doctor La verdad, ¿qué es? ¿En un qué? Multinivel ¿Qué es eso? Unas empresas gigantescas, doctor Que andan por ahí ¡No, Magadán! ¡No, Magadán! ¡Hay que hacer algo! ¡Gusano! Sí, doctor Con estos ejercicios aplicados con fuerza guerrera de mayor experiencia Le ponen fin al negro 440 Recordando que el negro 440 es el capitán del bando de los científicos Y eliminando al capitán se acaba la caída Siguen castigando a Warrior con la Frankenstein Lastimando fuertemente con esta guillotina Poniendo la espalda plana Aquí ya había exceso de castigo Los referentes tuvieron que descalificar Pero fueron benévolos con los rudos Porque recordando que el capitán del bando de los científicos Es enero 440 Silvato, señor Gaitán Nos vamos al llamado de la segunda Segunda caída Leo Magadán Cerda Gracias, pistolero All the meat On the grill Toda la carne en el asador Rápidamente Juventud Guerrera Ataca al felino El más veloz de la braja luchística Un hombre Cuyos uniformes Son impecables Pero hay que reconocer que los rudos lo han superado en ese Renglón Zumbidovsky Falta sobre Zumbido El actor Y nadie marcó nada Achícale, achícale Panteón Esa no fue falta Vámonos con Zumbido Liquidado Y el enorme Felino Centella Directamente Perfecto Sobre esta Juventud Guerrera Que manejo de cámaras hoy De don Luis Cabrera El espléndido equipo técnico de Paco Tobar Con Mauricio Villanueva Puro figurón ¡Ey! Pues ahí está señoras y señores El negro 440 Casas Que pague la tanda ¡Ya Magadán! ¡Ya chícale! Que pague las deudas de los tendajones Eso no es cierto Él no debe absolutamente nada Debe en la miscelánea la lupita doctor Eso no es cierto Negro Casas Tiene un súper en su casa Debe en la miscelánea la guadalupana Hasta en la Fátima debe La verdad Magadán Que has acabado con la reputación De súper negro 440 Casas Él tiene para dar y prestar Magadán Pues entonces debería de pagar Y quitarse de broncas Fuerza Guerrera ingresando Quiere pactar con el negro Si me pagas No hay problema Pero págame lo que me debes En Japón En Japón ¿Qué dicen de él? No de negro Siempre debe de tanda Debe tanda de porcelana Debe de tanda de muchos kimonos de Yurogi De veras De veras Que te pasas Magadán Debe hasta unas porcelanitas Que compró en el Duty Free De Tokio Rápidamente negro 440 Castigando Viene Juventud Así se arman de valor Los grandes El felino quiso imponer condiciones Y esto es lo que se lleva Doctor Alfonso Morales Ven a la más felinos Ante ella Como le cambia la oración Por pasiva Proyecta Juventud Guerrera Aparece El enorme Guarrio Uno, dos y tres Señoras y señores Ganan los técnicos En una Caída Muy comprometida No ha sido brillante Ganaron apenas apretadamente Doctor Poncho Morales Y su gorra blanca No despierta ¿Qué tiene Poncho? ¿Qué es lo que tiene el Poncho Mi negro? Está deprimido Porque no le han ido A dar las gracias Doctor ¿Por qué? Bueno Vamos a la repe Aquí está la porra Pues los técnicos Bien aplicados Bien hecho Y como nos hace recordar Fuerza Guerrera Y el negro 440 Cuando hacían Pareja Allá En el torreo De cuatro caminos Y aquí está la porra El público Pesejando fuertemente Pero mejor nos vamos A la magia De la repetición El felino se aviva Perfectamente Es rapidísimo Por eso el doctor Alfonso Morales Lo ha basado como Felino Centella Y luego Black Warrior Equilibra bien su cuerpo Laza las piernas Hacia adelante Para aplicar El codazo Exactamente En el abdomen Y sacarle materialmente El aire A Juventud Guerrera Y luego el ejercicio Del telino Es inteligentísima Porque tiene que sacar La cabeza Irse con el adversario Para propinarle Ese desnucador impresionante Y así Hacerle un candado En las piernas Para que no se zafa Este es el triunfo Para los técnicos En la segunda caída Silbato por favor Y nos vamos al llamado La tercera Tercera y última caída Doctor Alfonso Morales Villela Arrancamos gusano Desde el Coliseo Metropolitano Con un saludo Muy especial A toda la merced De la nave mayor De la man De la nave menor Que son los meros Chidas Para el comercio Así es doctor La voz satinada Del señor Armando Gaitán Rápidamente Da el anuncio Para esta segunda caída Esta tercera caída Decía yo Cuando el negro 4'40 El deudor Más grande De México Da la muerte Ya Magadán Ya Magadán Aquí Aquí debería de ser Su eslogan El deudor Más grande De México No seas así No seas así Yo saco Por él Yo meto Por él Las manos Al fuego Magadán Pues eso ya Ya empieza A ser Preocupante No Magadán Es que en todos Los programas Oye Ya le cargaste Demasiado calor En Japón En Japón Escucha lo que dicen De negro Siempre de negro Casa debe dinero Siempre de negro Casa De De Yurogi Y Tatame Y Asacinta De Yuro Y ahí está Hasta A Tatá Le debe Excelente La manufactura Del negro Sobre un Juventud Guerrera Que Perdió Algunos segundos Viene este medio Cangrejo Que se convierte En 750 Gramitos Tiene que salir Juventud Guerrera Tres cuartos ¿No? Tres cuartitos Doctor Bueno pues aquí Tienen ustedes Amables amigos ¿Te gusta el cangrejo Doctor? Si me encanta Miquísimo Pero no el que luego Te venden como Cangrejo Que es Urimi Ven nada más Enorme Fenino Sensacional Lance Aquí viene Zumbido A la una A la dos Zumbido 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 Salida de bandera El Black a la una Black a la dos Black Warrior Con el ombligo Del rumbo De batalla De 6 por 6 Logrando Lo increíble Viene el negro Uno Dos Negro Negro Ra 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 Doctor Sensacional Colofón Que manera De cerrar Como los Genuinos Pura sangre Vaya clase Del negro Internacional Vaya Lance Suicida De Black Warrior Y vaya Enorme Maniobra Espectacular Del sensacional Fenino Centella Quedaron Liquidados Los meros Meros De la meche Que bonito A ver si ahora Si paga Doctor No debe Nada Magadán Por Dios Así es Doctor Alfonso Morales Extraordinario El grupo Del negro 440 Coordinándose Perfectamente Para llevarse La victoria El negro De mucha Experiencia Con fuerza Con fuerza guerrera Del mismo Quilataje Pero salió Adelante El negro 440 Esa es la Repetición Pero ustedes El ejercicio Tremendo De salida De bandera Se para Materialmente En un brazo Como lo hacía En antaño En antaño Que es Arturo Casco Hernández La fiera Una salida Tremenda Y luego Lo que hace Black Warrior Es impresionante El tope Sensacional Hasta donde Fadar Zumbido Por más que se quería Detener Del cuerpo O de la cabeza De Warrior No podía Mientras Festejaba Black Warrior Y así se llevaron La victoria Una victoria Redonda Señoras y señores Si es emoción Si es espectacular Técnica Está usted En Televisa Televisa Deportes